Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Profesor Particular y el día de hoy haremos una pequeña revisión del examen PAT en habilidad matemática. Veremos ejercicio tras ejercicio para ver qué tan complicado puede llegar a ser resolver este tipo de prueba. También te recuerdo que lo que veremos es un análisis de un examen que puede ser simulacro que puedes encontrar en cualquier guía de simulación, ya sea oficial o no oficial de la UAP. Lo importante aquí es recalcar que los temas y analizar los temas que van a ser importantes para dicho examen. En esta situación tenemos que los temas que normalmente te proporciona la guía de admisión oficial de la UAP, vamos a ver si coinciden con los ejercicios de los exámenes que ha hecho la UAP a lo largo de los años. Y para esto vamos a tomar un solo ejemplo de examen. Para esto lo que hemos hecho es encontrado uno de los exámenes de simulación de la UAP, de examen general, lo que sería la PAT exclusivamente de habilidades, habilidad verbal y habilidad matemática. Recuerda que estas partes del examen, sobre todo la habilidad verbal, tiene 50 minutos. Me dice que son 45 ejercicios y lo mismo para matemáticas, bueno, para habilidad matemática. Recuerda que también esos 50 minutos son dos secciones, cada una de aproximadamente 25 minutos. Entonces, nosotros podemos hacer una revisión de la parte de habilidad verbal, donde normalmente viene la revisión de lectura, es decir, comprensión escrita, donde hay que responder algunas preguntas. Y en esta parte, en esta sección del video, no haremos mucho énfasis en la parte verbal. Si quieres que hagamos un video analizando la parte de habilidad verbal, dale me gusta, coméntame, déjame saber que quieres una segunda parte de esta edición de video, para que la siguiente semana y en los próximos días hagamos una revisión más a fondo de qué temas y cómo es la estructura de la habilidad verbal. Aquí lo pasaremos de manera rápida, porque lo que me va a interesar en este video es situarte en el contexto de la habilidad matemática. Entonces, vamos a la habilidad matemática. Tenemos aquí otra vez la parte de habilidad verbal, segunda parte, otros 25 ejercicios aproximadamente, y llegamos a la parte 3. Lo que tú te vas a encontrar al momento de hacer la prueba, ya checaste en la guía, la guía oficial de la UAP, los temas. Esos temas son muy importantes, que los tomes en cuenta de manera muy general. Recuerde que las guías que elabora la UAP tienen ejercicios, pero muy específicos de cada tema. No vas a encontrar ejercicios idénticos, lo que vas a encontrar son ejercicios en la prueba que son referentes a los temas. Es decir, si por ejemplo, en la parte de aritmética encuentras problemas de reglas de 3, bueno, normalmente los problemas serán muy similares en el examen de regla de 3 también. Ahora, ¿qué vas a encontrar en la prueba? Bueno, tenemos aquí 55 ejercicios, me dice, y lo que te dicen primero son las instrucciones, te dan incluso alguna especie como de formulario básico y te dan un ejemplo en muchas situaciones. Entonces, aquí me dicen lo que es el círculo, te dicen la definición, te dicen el triángulo, te dicen algunos símbolos que debes de conocer y te dan aquí el contexto de un ejercicio donde está un triángulo con sus respectivos lados, cómo están marcados los ángulos y los segmentos. Te dan aquí incluso las fórmulas de algunas figuras que no son tan importantes, no son tan importantes de aprender, pero te lo ponen aquí para, en caso de que lo requieras, fíjate, son fórmulas del área del círculo, área del rectángulo, área de un triángulo, volumen de un paralelogramo, volumen aquí de lo que sería una especie como de cono y también tienes teorema de Pitágoras de este lado y relaciones trigonométricas para ángulos de 30 grados y de 45 grados, triángulos rectángulos. Es muy importante saber utilizar toda esta información en el examen, son como atajos que te ayudan al momento de resolver la prueba. Vamos a ver ahora sí. Bien, ejercicio número 1 que tenemos aquí, tenemos una recta y chécate, únicamente te piden dónde está representado este punto. ¿Esto cómo lo puedes resolver? Bueno, necesitas tener idea de conceptos fundamentales de aritmética, tener idea de lo que son los números reales, cómo están situados, saber las fracciones, saber los decimales, todo eso es teoría de números, teoría básica de aritmética, identificación de números reales. Ejercicio número 2, nos dice aquí, es un problema, un boleto de la lotería costó 10 pesos, fue premiado con 27 mil, ahora te dicen que al pagar el boleto, Juan aportó 2, Andrés 3, Pedro 5. Es un problema, te preguntan cuánto recibió cada uno, no cada uno, sino nada más cuánto recibió Pedro. Es un problema de proporciones. También es tema básico de aritmética. Recuerda que proporciones, razones y tanto por ciento son muy similares y esos conocimientos y esa aplicación te ayuda a resolver este problema de aquí. Vamos con el siguiente problema, nos dice, Rosa distribuye la promoción de un producto B a cada persona, muy similar me parece hacer. Pablo distribuye también la promoción de un producto C en la misma fila a cada tercera persona. ¿Qué número ocupará en la fila la segunda persona que recibirá la promoción de productos? Si bien esto lo puedes resolver con un poco de lógica, aplicando un conteo básico y una ordenanza, la cual únicamente se da de manera rápida si tienes una habilidad matemática, una habilidad numérica bien desarrollada. Entonces parece ser que este problema lo puedes usar, lo puedes resolver con un poco de lógica. Ahora te doy el atajo básico, conociendo la teoría de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Con eso puedes resolver básicamente este problema. Ejercicio 4. Si P es un número primo, P mayor a 2, ¿cuántos factores positivos tiene 4P? Y aquí te viene esto. Entonces también es teoría, lo que viene siendo múltiplos y submúltiplos, análisis de lógica hacia ciertas condiciones como que P es mayor a 2 y te dice aquí cuántos entonces factores positivos puede tener 4P. También lo puedes resolver probando valores y finalmente situándote con la respuesta correcta. Sin embargo, al probar esos valores debes de tener muy en claro el concepto de los múltiplos y de los submúltiplos dentro de la teoría básica de números, todavía temas de aritmética. Vemos aquí una multiplicación la cual puedes resolver también probando algunos valores de los que están aquí o incluso probando qué situaciones podrían aquí digamos resolver. Obviamente al probar valores estás haciendo operaciones matemáticas básicas, aritmética, multiplicaciones, sumas, restas, divisiones. Entonces, mientras mejor habilidad tengas, este ejercicio lo vas a hacer. Te recuerdo que para un entrenamiento más interesante y más extensivo de los ejercicios que ahorita estamos viendo y que estás analizando en la prueba, puedes acceder a nuestra plataforma con el curso en línea, el cual iniciará el 26 de febrero, lo daré yo mismo y será la sesión vía Zoom. Ese día iniciamos, pero ya puedes inscribirte porque ya hay mucho contenido dentro de la plataforma. Tenemos desde vídeos, cada uno referente, son videoguías, es decir, referente a los temas que vienen en la guía pad. Tenemos simulador de ejercicios donde puedes ir probando y mejorando tus habilidades. Este simulador tiene una retroalimentación, es decir, si te equivocas y no sabes la respuesta, puedes ver el vídeo de cada ejercicio donde se muestra cómo se resuelve. También simulador de exámenes que iremos ampliando cada semana a lo largo de las sesiones que estemos trabajando en Zoom. Y una serie de biblioteca digital, biblioteca virtual, donde puedes descargar todas las guías, todos los exámenes simulagro. Tenemos ahí mucho material que vamos metiendo cada semana. No te va a llevar tanto tiempo. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí nuevamente también algún juego de exponentes, como lo vemos aquí. Si tú factorizas esta parte, bueno, lo que sería encontrar los factores primos de un número y después jugar con los exponentes, también vas a poder resolver este problema. Teoría de exponentes aplicados en álgebra y también un poco de teoría de factorización en números primos de esta cantidad. Todos estos ejercicios te recuerdo que de alguna o de otra manera en el canal ya los tenemos resueltos. Solamente es cuestión de que vayas a la actualización de la guía, de la guía admisión, que tenemos una serie de vídeos guía de admisión de WAP del 2022. Y ahí te encontrarás todos estos ejercicios y también algunos equivalentes dentro de la plataforma de profesor particular. Démonos aquí cuenta que sigue este 50% de descuento, 10% de descuento. ¿De qué se trata esto? De tanto por ciento. Descomposiciones porcentuales y conteo básico de números. Sigue siendo tema de aritmética. Ahora, aquí empezamos ya en el 9 con problemas equivalentes de álgebra. Date cuenta. Este, el valor de 2 menos 3 que multiplica esto es jerarquía de operaciones. Tema de lo que viene siendo aritmética tal vez todavía porque no tiene letras, pero en esencia se ve un poco con el álgebra. Entonces tiene mucho que ver. Ya estamos en la transición de aritmética a álgebra para resolver este ejercicio aquí de manera muy clara. El ejercicio 10 nos dice cuál es la simplificación de la expresión. Aquí sí forzosamente necesitas temas de álgebra. Temas de álgebra, lo cual viene siendo radicales. ¿Cómo simplificas primero estos radicales? ¿Cómo simplificas el raíz de 50? ¿Cómo simplificas raíz de 72? El raíz de 2 ya no, porque ya está simplificado. Y finalmente esa simplificación te va a decir cómo sumar o restar los estos en base a un término semejante que va a ser idealmente la raíz de 2. Entonces, al hacerlo, al simplificarlo, desarrollando simplificación de radicales, vas a poder encontrar la solución de este ejercicio. Siguiente, el 11. Te dice, al simplificar la expresión, y ve aquí, tienes teoría de exponentes completamente tema de álgebra. Exponentes al cubo, exponente cero, a veces exponentes negativos también te muestran en la prueba. Entonces, es importante repasar y tener muy en claro los conceptos de teoría de exponentes. Con esto vas a poder resolver este ejercicio número 11. Entonces, avancemos para el siguiente. Ejercicio 12, vemos que es una especie de problema. Tenemos aquí 30% de estudiantes, 20%, 10%, lo podríamos resolver tal vez con tanto por ciento, pero acá te dice que probabilidad. Entonces, para resolver ejercicios de probabilidad necesitas tener probabilidad de un evento simple, a veces probabilidad de uno o dos eventos, y también tener muy en claro los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son esos circulitos donde tienes unión, intersección. Esas herramientas te ayudan a desenvolverte en este tipo de problemas. Vamos con el 13, que está aquí, en la biblioteca de una escuela, a otras estudiantes de escuela que podrían colocar. Teoría de números. Date cuenta, son tres libros y vamos a colocarlos de seis maneras diferentes. ¿De cuántas formas diferentes? Se pueden acomodar cuatro libros en uno o en el otro. Teoría de números. Hay que conocer lo que es factorial, el factorial de un número, principio, básico. Hay que conocer probabilidad y hay que conocer teoría del conteo, lo que viene siendo combinación y permutación de cantidades o de números. Ejercicio 11 nos dice cuál es el promedio de los factores primos de 105. También recuerda que en la estadística existen conceptos básicos como lo es la media, la mediana y la moda. Entonces, el promedio básicamente es la media, la media aritmética. Con eso vas a poder encontrar también esta solución. Y aparte no nada más ese concepto, sino aparte obtener los factores primos. Nuevamente, conceptos de aritmética básicos. Debes de conocer, en habilidad matemática, debes de conocer qué es un factor, qué es un factor primo, qué es un factor compuesto. Vamos con el siguiente. Este de aquí. Te presenta una gráfica y representa distribución de conjunto de fichas de diferentes colores. Y te dice, si se escoge una de ellas al azar, cuál es la probabilidad de que sea amarillo. Este ejercicio lo resuelves fácil con probabilidad de evento simple. No hay más. A veces hay ejercicios que te llevarán a pensarle un poco más, que te llevarán más de tiempo. Pero algunos, si tienes el concepto así bien metido en la cabeza, entonces lo vas a poder resolver sin problema. Pero no te va a llevar ni un minuto muchas veces. Vamos aquí. Nos dice, utilice la siguiente gráfica para contestar los ejercicios 16 y 17. Usualmente, ejercicios con gráficas tendrán que ver con probabilidad o con estadística. Date cuenta aquí que te dice, ah mira, te pide cuál es la moda. Entonces, conceptos básicos de estadística. Recuerda, media, mediana y moda. Y aquí te pide otro, la mediana. Directamente aplicado a esta gráfica de aquí. Dos problemas. Tres problemas donde pueden situarte en conceptos básicos de estadística. Siguiente. Una compañía de seguros. Ok. Te dice aquí que te selecciona al azar. Ok. Se busca una proporción deseada. ¿Cuál es la población? Del estudio. Nuevamente, teoría de probabilidad. Entonces, a pesar de que los problemas de probabilidad y de estadística no son muy complicados, si no tienes los conceptos bien cimentados, vas a fallar este tipo de problemas. Nuevamente aquí, en un examen de matemática, la media aritmética fue 74 y viene desviación estándar. Entonces, no estaría de más estudiarte lo que viene siendo también las desviaciones estándar, las cajas con brazos, que viene siendo de estadística. Y ahí viene, bueno, estas dos desviaciones estándar sobre la media aritmética, qué puntuación obtuvo este estudiante. Entonces, es importante tener estos conceptos básicos para no fallar en la prueba. Bien, aquí también. Este de aquí también son teoría de estadística. Vamos acá, avanzando un poquito más, ve cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación. Ecuación cuadrática. Recuerda, álgebra. Teoría de ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo resolves una ecuación cuadrática? Por medio de 1, factorización. 2, despeje clásico. Aquí lo puedes hacer con un despeje clásico, sin meterte con la fórmula general. Recuerda, la habilidad matemática es tener las herramientas disponibles y utilizar la que mejor le convenga al problema, la que menos tiempo te tarde. Atacar esta ecuación con una fórmula general sería demasiado, te llevaría mucho tiempo, son muchas operaciones. Pero atacarla con un simple despeje, muy probablemente te va a llevar 2, 3 pasos y listo. Tendrás la solución de la ecuación de segundo grado. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí un plano cartesiano. Movimientos. Muchas veces hay que situar también movimientos en el plano cartesiano. Para no perderte, acá te dice coordenadas. Prácticamente, lo que trata de evaluar este problema es, si sabes, utilizar el plano cartesiano, que es muy básico en problemas de matemática avanzada. Siguiente, problema 23. La frase 5 menos que el doble de un número P se traduce algebraicamente como, y esto es, lenguaje algebraico. Este problema se traduce básicamente en que tan bien sabes emplear el lenguaje verbal y pasarlo al lenguaje algebraico. 24. Dominio. Tema de precálculo. Cuando estudias precálculo, funciones, vienen dos temas muy importantes. Dominio y contradominio o rango. Entonces, el dominio de la función, date cuenta, es una función de raíz. Hay tres funciones básicas que tienes que dominar. Funciones polinomiales. ¿Cuál es el dominio? Funciones de cocientes y funciones de raíces. Teniendo esos tres conceptos, rápido la puedes resolver también. Problema 25. Otra vez funciones, te dan una función y te preguntan cuánto es f de 3. Simplemente reemplazas el valor de 3 en la x y obtienes el valor de la función. Entonces, este problema no te lleva mucho. Lo que es importante es, muchas veces, uno se confunde con la notación si no la tienes clara. Recuerda, esto es funciones y es, te pide cuánto es f de 3. Este tipo de problemas los repasamos muy bien en el simulador de ejercicios de la plataforma. Siguiente ejercicio. Dice, ok, bueno, otra vez y te muestra una desigualdad. Entonces, tienes una solución gráfica. Recuerda que una desigualdad, aquí es lo contrario. Te dan la solución gráfica y te preguntan a qué desigualdad representa de todas estas. Entonces, tienes que tener, es uno de los ejercicios de ley así segurísimo que te encuentras, son ecuaciones y desigualdades. Desigualdades son las que tienen mayor y menor que, como aquí lo ves. Entonces, al resolverlas, te vas a encontrar la solución y muchas veces es importante reconocer esta solución, la gráfica, la que sitúas dentro de la recta numérica. Vamos aquí a otro problema. Ok, dice, Norma lee un libro de la siguiente manera, el primer libro. Ok, bueno, te dan ciertas condiciones para el problema y es de lógica. Prácticamente se lo puedes resolver utilizando un poco de lógica. Lógica, lógica y habilidad de conteo. Siguiente, manipulación de expresiones algebraicas, lo que sería un equivalente a ecuaciones. Te dan, si 4x es igual a 5 sextos de y, entonces 5y. Lo puedes resolver manipulando la primera expresión, despejando y encuentras el valor de 5y equivalente a alguno de estos cuatro opciones que te dan aquí. Entonces, date cuenta, álgebra, ecuaciones, desigualdades son muy importantes. Ejercicio 29. Variaciones. ¿Cómo, digamos, varía? ¿Qué tan bien entiendes el lenguaje de una fórmula en base a cómo varían inversamente, directamente, proporcionalmente? Todo esto lo puedes resolver aquí con este problema. Ejercicio 30. Regresan, de repente están nuevamente mezclados. Ya pasamos por conceptos y te das cuenta de álgebra, de funciones, de probabilidad estadística, lo que viene siendo ecuaciones, desigualdades, aritmética, teoría de conteo. Y en el 30 viene nuevamente, pues una especie de problema de proporción. Tienes aquí 1.5 millones de electores por dos candidatos. El candidato 2 recibió 15 mil votos más que el candidato 1. ¿Cuántos votos recibió el candidato 1? También con una ecuación lineal de primer grado la resuelves y te queda a lo mejor en un minuto a minuto y medio. Siguiente 32. ¿Cuál es el valor para B? De manera que la ecuación, y este es interesante, porque te da una ecuación de S igual a B y te dice, ok, ¿cuál es el valor de B? Para que tenga la misma solución que esto que tienes aquí. Entonces lo puedes lograr, ya sea probando valores, siempre es válido en un examen, o manipulando esta expresión por medio de artilugios algebraicos y llegar a un equivalente de esta. Y te vas a dar cuenta cuánto es la expresión. 33. Muy similar. Manipulación nuevamente de expresiones, de ecuaciones. En este caso obviamente son ecuaciones con radicales. Entonces recuerdas que en ecuaciones tienes mucha, una buena cantidad de casos. Tienes ecuaciones con fracciones, ecuaciones con raíces, ecuaciones de segundo grado, etcétera. Ecuaciones con cocientes, fraccionarios. Entonces tienes una buena cantidad de fracciones. Tienes que tener habilidad para resolver cualquiera, porque cualquiera de esas te las puedes encontrar en la prueba. Trigonometría. Un poco de trigonometría básica. Date cuenta aquí, tienes un ángulo y ahí en la medida de esto, de X. Esto lo sacas con un poco de trigonometría, con funciones o razones trigonométricas. De hecho recuerda que al inicio de la prueba venían triángulos de 45 y de 30 grados, donde te ayudan a situar esa información la tienes que usar en este tipo de ejercicios. 35. Aquí círculo, circunferencia, arco. Entonces, ojo, la fórmula del arco tienes que recordarla o si no revisarla en el formulario inicial. Ángulos. Estamos en trigonometría. Trigonometría tiene que ver todo con el estudio de los triángulos. Entonces el estudio de los triángulos muchas veces adentro tenemos ángulos. Entonces primero hay que estudiar también los diferentes conceptos de ángulos complementarios, suplementarios, ángulo llano, ángulo recto, todos ese tipo ángulo opuestos por el vértice. Todo ese tipo de conceptos tienes que estudiarlos y tenerlos muy muy claros. Este. Típico de paralelas rectadas por una secante. Búscate este tema en el canal, búscate y estudia bien este tema. Ejercicios con rectas y paralelas, perdón, paralelas cortadas por una secante. Mucha cantidad de ejercicios. Normalmente haces ecuaciones con esos ejercicios y encuentras los valores de los ángulos que te piden. Y aquí es muy similar. Tienes varias condiciones, varias paralelas con secantes que las cortan. Y te piden cuál es el valor de X. Siguiente ejercicio. Un poco de volúmenes y de figuras geométricas, date cuenta. Tanque de agua, forma de prisma rectangular. Circunferencias, qué pasa con las áreas, si hay aumento del radio. Todo eso lo haces con las fórmulas y con un poco de deducción ya sea algebraica o con deducción de valores. Figuras como el cono, es que venía ahí, ya sea fórmulas del cilindro. Acá incluso te dice cuál es la fórmula del volumen del cono. Y te pide, bueno, encontrar la razón del volumen del cono de este con este. Muchos ejercicios se trata de comparar. Entonces comparar básicamente es encontrar la razón que existe entre una figura y otra. Ya sea con respecto a su volumen, con respecto a su altura o con respecto a su área. Figuras. Estúdiate ejercicios de figuras. En el canal tenemos ejercicios marcados, bueno, videos, donde viene figuras en la PAD. Entonces, ese tipo de videos te pueden ayudar para estudiar y ver cómo analizar este tipo de ejercicios, que casi casi es de ley que venga uno, dos, a veces hasta cuatro ejercicios de este tipo. Entonces, analízate acá. Son figuras así. Muchas veces son dos o tres figuras que están inscritas dentro de una misma y hay que relacionar sus áreas, hay que relacionar sus distancias para poder deducir la solución. Acá tenemos otro. También, a pesar de que no es una figura, es muy similar. El diámetro de un círculo es el triple de otro círculo más pequeño y otra vez te pregunta, compara y dime cuál es la razón del área del círculo más grande al área del círculo más pequeño. Utilizando la letra pi también, problemas es importante porque recuerda que el círculo o todas las figuras que se basan en la circunferencia tienen a pi como un valor importante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Date cuenta, estos son de figuras. Figuras prácticamente en la prueba. Otra vez aquí, la altura de un cilindro es 12 metros y su base tiene un diámetro de 10 metros. ¿Cuántos metros cúbicos mide el volumen de este cilindro? Entonces, date cuenta aquí que te dan datos de la altura, te dan el diámetro, cuántos metros cúbicos mide el volumen de un cilindro. Más adelante, igual también siguiendo los videos, me parece que me falta hacer videos de este ejercicio, no lo he tomado en cuenta, pero lo iremos desarrollando ya sea en la lista de videos de ejercicios de exámenes de admisión en un minuto o también en lo que viene siendo ejercicios de la PAT, habilidad matemática de la UAP. Aquí otro triángulo, este es muy básico. Sí, ángulo aquí. Recuerda, hay un teorema que te dice los ángulos externos son iguales a los ángulos internos, no adyacentes a él. Entonces, con ese simple concepto, si lo tienes bien cimentado, resuelves este problema en 10 segundos, a lo mucho. Y luego, bueno, algunas de las pruebas de la PAT, al menos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que es este, bueno, hasta este mes que es febrero del 2022, que es muy poco probable que la UAP cambie, cambie los temas y cambie la convocatoria. Ahora, usualmente apenas hizo el cambio en el 2020, este sería el segundo, el tercer año que lo va a hacer. 2020 fue el primero de la PAT, 2021 fue el segundo y ahorita 2022 es el tercero. Entonces, es muy raro que lo cambie. Casi siempre los cambios tardan entre 5 años y a veces hasta más en hacerse. Entonces, algo importante aquí en esta sección es que te muestra que no todos los ejercicios son de opción múltiple. Algunos hay que marcar la respuesta, tal como vemos aquí. Sin embargo, bueno, esto era cuando actualmente o antes era en papel. Normalmente en la prueba sí te van a dar una hoja, una hoja de estas, donde hay que ir llenando los circulitos. La prueba se presenta en la computadora, en un ordenador, en las instalaciones de la UAP, de manera individual, es imposible copiar, es imposible llevar nada, no te dejan llevar prácticamente nada, te sitúas enfrente del ordenador y el ordenador ya está cargado con la prueba para que la vayas avanzando ejercicio tras ejercicio. Y vayas rellenando tus respuestas aquí, o incluso me parece que ya en el software de la UAP, te deja ir guardando las respuestas, ya no en papel, sino también te lo va dejando de manera digital, dentro de la misma prueba, dentro del mismo software. Y al final me parece que te marca ya el resultado. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, te da un ejemplo de cómo se debe rellenar esta hojita. Y bueno, te digo, cuando era en papel, el examen, pues venía así, venían los problemas y tenía un espacio para desarrollarlo y en la hojita tenías que poner aquí tu respuesta. Por ejemplo, si acá te dice este, el 51, la pendiente de la recta con ecuación 9x-3y igual a 12 es, y te pregunta cuál es la pendiente. Entonces aquí date cuenta que en esta ecuación que tienes justo aquí, la pendiente te va a quedar de 3, me parece, así resolviéndola a ojo, a ojo rápido, de un simple vistazo. Entonces, es importante que esa pendiente, bueno, M igual a 3, que sería la respuesta para esta, la marques aquí, marcarías acá el 3 así, y rellenarías acá el puntito, bueno, sería el 3 nada más. Entonces, bueno, eso era anteriormente. Tal vez ahorita, obviamente, dentro del software, ya puedes teclear o tipar con el teclado la respuesta de manera que, pues ya puedas sustituir esa parte de la hoja. Y bueno, así vienen varios problemas. Es una pequeña sección, no son muchos. A lo mucho serán 10 problemas de este tipo, donde no te vienen las opciones y trata de evaluar directamente el desarrollo y la respuesta correcta. Entonces, de esta forma, viene también alguna serie de ejercicios para que los desarrolles así. Y bueno, ya. Recuerda, esta sección de habilidad matemática, lo repito, son 25 ejercicios y luego 20 ejercicios. Me parece que son 45 ejercicios en total y te dan aproximadamente 50 o 45 minutos. Y bien, como conclusión, si te has dado cuenta, a lo largo del análisis de este examen de la PAT, habilidad matemática, nos hemos dado cuenta de que hay distintos ejercicios muy, digamos que, imprescindibles que tú tienes que aprender a resolver y que tienes que poner énfasis en tu estudio. Temas de aritmética, vimos. Resolución de problemas. Regla de tres, imprescindible. Proporciones, tanto por ciento. Todo eso es importante. En este caso, también conocer factorizaciones de números primos o de números compuestos hacia números primos. Cómo utilizar el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador. Sin duda, te va a hacer un atajo muy importante a la hora de resolver estos ejercicios. Temas de álgebra, imprescindibles. Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, y cómo resolverlas y tener ahí métodos de solución. Lenguaje algebraico, entenderlo muy bien. Teoría de exponentes, todo lo que es teoría de exponente negativo, exponente cero, exponente fraccionario, radicales. Todo eso es muy importante porque conforma el álgebra básica. Prioridad y jerarquía de operaciones. Importantísimo. Cuando tienes paréntesis, cómo poder resolverlos sin llegar a equivocarnos. Temas de probabilidad estadística. También son fundamentales. Desde conceptos básicos como moda, media, mediana, hasta probabilidad de evento simple, probabilidad de evento compuesto, probabilidad a veces de uno o dos eventos. Y todos esos conceptos tienes que tenerlos muy claro. Todo eso lo trabajaremos directamente en nuestro curso en línea. Las sesiones virtuales que tengo preparadas son exclusivamente analizando todos estos ejercicios y puntualizando en qué temas. Y finalmente aprender estrategias para estos ejercicios resolverlos de manera más rápida, de manera más concluyente. También vimos que aparecían ejercicios de geometría, como son figuras, y ejercicios de trigonometría básica. Razones trigonométricas, ángulos, todo eso debe de quedar cimentado. Con lo cual que concluimos que los temas como tal de la guía, sí, esos temas prácticamente vienen en un examen. A veces, tú puedes decir que una guía no te sirva del todo. ¿Por qué? Porque dices, ya cuando haces el examen, dices, ok, esto no viene, este no viene, y es que realmente sí vienen esos temas. Lo que pasa es que los ejercicios son tan variados y hay de distintos niveles. Desde cuando tú empiezas a estudiar un tema, comienzas con ejercicios muy básicos, de nivel muy, muy, muy sencillo, y vas aumentando poco a poco la complejidad de nivel medio, de nivel avanzado. Y luego hay ejercicios que intervienen en dos o tres temas que se van cruzando. Entonces, debes de tener, por eso se llama habilidad matemática, debes de tener dicha habilidad para poder, con ese conocimiento que te atines en la cabeza, guardado, qué estrategia puedes tomar para llegar al resultado de la manera más rápida, de la manera más simple. En la plataforma de Profesor Particular, contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión, universidad o preparatoria. Dicha herramienta se trata de una video guía con simulador para examen de admisión. Al obtener este beneficio y acceder a la plataforma, tendrás lo siguiente. De forma general, en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras temario de videos, descargas, ejercicios, simulador de ejercicios y también simulador de exámenes. En el temario te encontrarás los videotutoriales referentes a la materia o a los temas referentes a tu prueba de examen de admisión. Dale clic en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección. En la sección de descargas encontrarás todas las guías, documentos en PDF y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente. Puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono. En el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios donde puedes responderlos a tu ritmo, pero también te muestran, en caso de que no puedas hacerlo, retroalimentación en video de cómo se resolvería dicho ejercicio. Finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro en la cual te muestran una simulación de examen e incluso algunas requeridas por tiempo para que puedas darle solución a la prueba y estrés lo más entrenado posible. No te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatoria. Compra tu código de acceso que van desde $350 pesos hasta $550 pesos a las universidades o preparatorias en la plataforma profesorparticularpuebla.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!